¡Hola a todos! Soy Erea Louro y ya estoy aquí por fin, por fin, por fin después de darle muchas vueltas con mi canal de YouTube. Este es mi primer vídeo y hoy os voy a hablar un poquito sobre mí, os voy a contar quién soy para los que no me conozcáis ni me hayáis visto nunca. Bueno, pues lo primero, ¿quién soy? Soy Erea, Erea Louro, y empecé mi blog de moda que se llama All That She Once hace 9 años. Cuando yo empecé el blog la verdad es que no tenía ni idea de cómo iba a ir todo este mundillo blogger que ahora todos conocemos. Yo no empecé por hobby porque me apetecía, porque me gustaba, yo estaba estudiando comunicación audiovisual y me llamaba mucho la atención el mundo de la moda, quería dedicarme al estilismo. Entonces nada, empecé a hacer pequeñas editoriales con una amiga que le gustaba hacer fotos y yo era la modelo, la estilista, no teníamos medios, yo lo hacía todo. Y la verdad es que nos empezaron a quedar fotos muy chulas. Mariana, si me estás escuchando, gracias. Bueno, entonces decidimos abrir un blog simplemente como una plataforma donde exponer todas esas imágenes que estábamos haciendo y así es como empezó todo. Bueno, mirad quién ha venido a saludaros, esta es la pequeña Grace, mi perrita, vosotros algunos ya la conoceréis porque la saco un montón en mis fotos y es un amorcito. Bueno, ¿y qué es lo que vamos a ver en el canal? Pues yo me dedico al mundo de la moda, así que a mí me gustaría que esto fuera un canal de moda básicamente. Soy formadora de estilismo y yo doy muchos cursos que me gustaría que trasladáramos un poco a YouTube si os interesa, hablar de tendencias, hablar de los tipos de cuerpo y las prendas que os favorecen según vuestro tipo de cuerpo, de los tipos de piel, de los colores que os quedan bien y todo este tipo de cosas. Pero bueno, entiendo que esto también tiene que ser algo divertido, que quiero vuestro feedback, que me digáis lo que os apetece, lo que os gustaría ver de mí. He pensado que mi siguiente vídeo sea el de 50 cosas sobre mí porque así nos podemos conocer un poco más y la verdad es que también de vez en cuando meter algún tag me parece que está muy bien, es muy divertido, pero sobre todo quiero que vosotros me digáis lo que os apetece ver, lo que os gusta y lo que esperáis de mí. Bueno, pues me callo ya que me pongo a hablar y yo quería que este vídeo fuera súper corto. Hasta aquí mi primer vídeo, espero que os haya gustado, nos vemos todos los días con los looks en el blog, nos vemos también en redes sociales, sobre todo en Instagram donde actualizo un montón. Y nada, si os ha gustado os pido que os suscribáis aquí abajo, por fin me haría muchísima ilusión y muchos, muchos besos para todos.